Vamos con más información. Bueno, y es que en realidad el Perú está siendo considerado como uno de los países más peligrosos para la mujer en América Latina debido a las conductas machistas. Esta problemática es parte del acoso como una primera expresión de la violencia de género y que puede conducir incluso hasta el feminicidio, como los casos que lamentablemente hemos tenido que dar cuenta. Veamos la siguiente nota. El machismo peruano es mucho más violento, mucho más agresivo, mucho más de pertenencia. El Perú es el segundo país de América Latina más peligroso para las mujeres después de Venezuela. Así lo indica el último informe del Barómetro de las Américas del 2017. Y según indica el sociólogo Claudi Guillén, el 99% de hombres en nuestro país es machista. Lima está considerada una de las ciudades más violentas del mundo para la mujer. El machismo peruano más bien, además de identificar las diferencias, lo que hace es encontrar que una persona puede pertenecerle a otra persona. Este problema que es estructural tiene un punto de partida y es el acoso más simple. Es decir, vigilar por redes sociales hasta que una persona se obsesiona con otra. Esto no está tipificado en el Código Penal. Por ello, el Congreso acaba de aprobar el litamen penalizando el acoso. Se está incorporando un artículo completo en el nuevo Código Penal. Ese artículo es el artículo 151A. ¿Qué es lo que va a regular ese artículo? Ese artículo va a regular el acoso en términos generales. El artículo 151A ha incorporado al Código Penal que una persona será condenada de dos a cinco años de prisión si vigila, siga o busque a proximidad física con la víctima o atente contra el libre tránsito de la persona. Ambos especialistas dan las siguientes recomendaciones para batallar contra este problema. Trabajar con los niños y la segunda trabajar con los padres. A los padres hay que hacerles entender que hay patrones de crianza que se pueden haber usado 500 años, pero no son los correctos. Tratar de filmar el evento, tratar de filmar el momento donde uno lo está encarando a la persona, etc. También grabar de alguna manera los testigos. El dictamen aprobado y que será sometido al pleno también indica que la pena no será menor de cuatro años ni mayor de ocho si los actos cometidos contra la víctima tienen connotación sexual o si la víctima es menor de edad.